...Santiago, que es el más grande, los liptodontes ya se estirieron hace muchos miles de años y otro que va en serio, muy muy amenazado es lo que llaman el cliquincho blanco o cliquincho real o rey de los cliquinchos, es chiquitito y no tiene todo el caparazón completo si usted pone el dedo por acá, se levanta, tiene unido la cabeza y unido acá gaya muy grande para hacer largas galerías y se alimenta de langostas todo lo que es plaga para agricultura, de ellos se alimenta pero cuál es el problema acá, primero, los perros cuando van a cazar cliquinchos, los cazan igual segundo, las máquinas que están desmontando, como ellos viven en ambientes con mucho médano las galerías son tapadas inmediatamente y muchas son aplastadas por las máquinas y que se descubren el único lugar donde se encuentra acá es cerca del pantanillo y el lugar se llama El Milagro de Campañano el sacha mono, la palabra sacha está asociado al monte, es un animal que no es un mono, es un animal más parecido a una comarera europea, más parecido a un hurón el sacha mono, es la especie más parecida a Marta, se le encuentra en la cuesta de Totoral, muy pocas veces se lo vio el sacha mono también a veces fueron capturados y lamentablemente no duran en cautiverio, son animales que están muy restringidos en los hábitats naturales este es el sacha mono, este es el ambiente, las yungas, bien profundo el bosque y por último los tucutucos que hace ese ruido y lo hace en plena siesta en los jarillales, en San Antonio hay un cementerio y cerca de cuando uno llegaba al cementerio a la siesta se sentía eso y uno pensaba que se tumbaban las tumbas porque estaban ahí y justamente en el cementerio donde más había y después mi abuelo dice no, son los tucutucos o ututucos como decían por el sonido, son llovedores, también un hábito un poco más grande de hábitos muy cabícolas, viven justamente dentro de la cueva para soportar los 45 grados que hacen en el verano en los lugares o los 10 bajo cero cuando hay en helada y se alimentan de las raíces, estos animales por ahí algunos causan problemas en agricultura y hay otros que están en vía de extinción o están amenazados especialmente algunas especies de altura los tucutucos porque la gente los conoce pero más que nada por el ruido que hacen piensan que es un bicho gigantesco y no, son chiquititos